Y es que Buenos Aires tiene planes gratuitos e increíbles como este. Tigre es uno de los planes más espectaculares que puedes hacer cuando visites Buenos Aires y lo mejor es que puedes organizarlo por tu cuenta para que ahorres dinero. Es que hasta el perrito es hincha de boca. Bienvenidos a Buenos Aires, una ciudad que no solo es famosa por su apasionante tango y su deliciosa gastronomía, sino que también tiene una arquitectura impresionante, una historia única y un ambiente futbolero como pocas ciudades del mundo. Desde el majestuoso Teatro Colón hasta los coloridos barrios de La Boca, Palermo y San Telmo, Buenos Aires ofrece una experiencia única con muchos planes que llegan a ser inclusive gratuitos. Así que yo te pregunto, ¿estás listo para descubrir por qué tantos se enamoran de Buenos Aires? Soy Juan Sebastián Pardo, esta comunidad viajera se llama Route por el Mundo y te doy la bienvenida a este video en el cual te contaré todo lo que necesitas saber sobre 20 lugares imperdibles, incluido este restaurante Michelin, que harán que tu experiencia en la capital argentina sea memorable. Número 1. Floralis Genérica. Empecemos este top de Buenos Aires con una atracción buena, bonita y gratuita, como nos gusta en este canal. La Floralis Genérica es una gigantesca escultura en forma de flor hecha de acero y aluminio que se ha puesto muy de moda en redes sociales al convertirse en un lugar ideal para que te pongas tu mejor pinta y te saques una gran foto de recuerdo. Situada en la Plaza de las Naciones Unidas y diseñada por el arquitecto Eduardo Catalano, esta flor metálica abre y cierra sus pétalos según la hora del día, simbolizando la esperanza que renace cada día. Esperanza la que yo tengo que este video te ayude para organizar tu viaje a Buenos Aires y que también tú te animes a suscribirte a este canal, pues unirte a la tribu de Route por el Mundo es gratis, es divertido y sobre todo es de buena suerte para que sigas viajando. Este es un lugar muy agradable para venir a ver esta linda obra de arte y también para tener un picnic. ¿Sabías que la vida nacional de Argentina es el mate por lo que compartirla es un ritual común entre amigos y familiares y a menudo los argentinos lo ofrecen como signo de hospitalidad y de buena voluntad? Número 2. Jardín Japonés de Buenos Aires. El Jardín Japonés, ubicado en el barrio Palermo, es uno de los jardines japoneses más grandes del mundo fuera de Japón y uno de los lugares que amo visitar en Buenos Aires. Inaugurado en 1967 como un símbolo de la amistad entre Argentina y Japón, ofrece un espacio tranquilo con un oasis en el medio de la ciudad en donde los visitantes pueden disfrutar de su lago de carpas koi, puentes de madera y un hermoso paisajismo que invita a la meditación y a la relajación. De hecho, es un lugar muy divertido para aprender un poquito la cultura nipona. Si este video te está gustando, dale like y suscríbete para que YouTube lo recomiende con otros viajeros y me ayudes a cumplir ese sueño, esa meta de conocer un día de estos Japón. El ingreso al Jardín Japonés tiene un costo de 4.500 pesos para extranjeros y 1.500 para nacionales argentinos. Recuerda que toda la información y los precios actualizados del video están en la descripción del mismo o que si tienes preguntas me puedes escribir a mi cuenta de Instagram. El río del agua, de los pájaros y la tranquilidad. Acá se respira paz, es por eso que es un sitio que a mí cuando vengo a Buenos Aires me gusta muchísimo visitar. Está perfecto para ponerle una pausa a tu viaje, reflexionar y bueno amigos, ¿por qué no? También pedir un deseo para que se cumpla. Números 3 y 4. Obelisco y Avenida 9 de Julio. El obelisco es uno de los monumentos más emblemáticos de Buenos Aires. Inaugurado en 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad, se eleva a 67 metros y medio en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Corrientes. ¿Y tú? ¿Sabías que la Avenida 9 de Julio tiene el récord por ser considerada la avenida más ancha de todo el mundo? Por lo que de hecho cuando vengas a conocer el obelisco estarás visitando dos imperdibles de Buenos Aires. Un poco como en Nueva York, acá también hay unas escaleras con un mirador impresionante en este caso, hacia el obelisco, uno de los símbolos de la ciudad. Amigos, tienen que venir acá a tomarse una foto. Y también para los fanáticos del teatro, del stand-up comedy y en general de los shows, hay una tiquetería en donde pueden sacar sus boletos, porque acá en Argentina la cultura y el teatro son parte de la ciudad. El obelisco es tan pero tan importante para la ciudad que de hecho siempre es el epicentro de las celebraciones más épicas, incluida aquella que dio vuelta a todo el mundo tras la final del Mundial de Qatar. Número 5. Galerías Pacífico. El centro comercial Galerías Pacífico es uno de los lugares más elegantes y exclusivos para ir de compras en Buenos Aires. Pero atención, porque así seas fanático del shopping y de las marcas internacionales, mi recomendación va por otro lado. Al estar ubicado en un edificio histórico de arquitectura francesa precioso, te recomiendo que lo visites, pues no solo es otro plan gratuito que puedes realizar en la ciudad de Buenos Aires, sino que además destaca por sus impactantes frescos en el techo realizados por artistas argentinos. Por lo que puedes agregar esta parada a tu itinerario y no solo no te quitará mucho tiempo, sino que afuera del mismo se encuentra la calle La Florida y otras calles peatonales muy pinterescas, bonitas, llenas de restaurantes, ideales para caminar y también para cambiar dinero. Pues si me sigues en Instagram, ya sabrás que los cambistas de esta zona son aquellos que suelen dar mejores tasas de cambio. Si todavía no sabes de qué te hablo, no te preocupes, pues tú y yo estamos a un solo mensaje de distancia y ya trataré de explicarte por qué es más conveniente que cambies tus dólares en el famoso mercado del dólar blue. Hablando de viajar barato, quiero contarte que en Argentina existen varios mercados de compra y venta de divisas diferentes al mercado oficial, siendo el principal el del dólar blue que ofrece una tasa de cambio más favorable por lo que te darán más pesos argentinos por cada uno de tus dólares si lo comparas con el mercado oficial. En otras palabras, si eres un viajero internacional, no te conviene ir a vender tus dólares a un banco pues allí te darán a cambio menos pesos argentinos que los que te darían en el mercado del dólar blue por la misma cantidad de dólar. Si tú quieres recibir un mensaje con más consejos para ahorrar y todos mis hacks viajeros, suscríbete a este canal y envíame una captura de pantalla a mi cuenta de Instagram. Número 6 La boca Editor, atención, por favor pongamos tango. Ya hablaremos de fútbol, tranquilo, yo sé que al igual que yo lo estás esperando con ansias y de hecho ya discutiremos sobre este perrito futbolero que ves en pantalla. Pero, ¿sabías que los colores brillantes de las casas en caminito se deben a que los primeros inmigrantes italianos utilizaban lo que les sobraba de las pinturas de los barcos para pintar sus nuevos hogares? Así es, esto le dio al barrio su icónica paleta de colores que hoy es una de las imágenes más famosas y reconocibles de Buenos Aires. La boca es un barrio vibrante y colorido, conocido por su rica herencia cultural y por su pasión por el fútbol y también por el tango, por lo que mucha atención a este dato para ahorrar dinero. Este es uno de los lugares más recomendados si quieres ver un auténtico show de tango sin pagar tanto. Así que maestro, suscríbete ya a este canal que ya mismo te cambia la música y atención a esta pequeña exhibición de tango. Porque déjame decirte que aunque yo sea tronco para bailar, no te puedes ir de Buenos Aires sin ver un show de tango. Una auténtica experiencia que te va a encantar y de hecho también te recomiendo mucho las cenas shows de tango, que eso sí suelen ser bastante costosas pero es una experiencia maravillosa con bailarines y cantantes que son una locura. La boca también debes saber que es un buen lugar para cambiar dinero, pues algunos restaurantes de hecho ofrecen tazas de cambio bastante convenientes. Respecto al tema de seguridad yo quiero decirte que si bien yo me sentí muy tranquilo todo el tiempo, estuve con cámara, con dron, con equipo de grabación en mano y no me pasó absolutamente nada, varios de mis amigos de Buenos Aires me han advertido y me han dicho que es mejor ir a este barrio con un guía. Que en mi opinión de hecho le da un valor agregado muy interesante, pues es un barrio con una rica herencia cultural y con una historia muy interesante cuando te la explica alguien que tiene conocimiento. Finalmente quiero contarte que si te gusta el arte callejero, este también es un lugar espectacular con una galería al aire libre que puedes disfrutar. No olvides que suscribirte a este canal es gratuito, muy divertido y que también me ayuda mucho a seguir creando esta clase de contenido. Y sí, si eres fanático del fútbol, ya llegó el momento de hablar de fútbol. Estando en La Boca, barrio donde se fundaron River Plate y Boca Juniors y el barrio que actualmente es el hogar de Boca Juniors, quiero hacerte una pregunta y contarte un dato bien pero bien curioso. ¿Sabías que los colores de la camiseta de Boca Juniors tienen un origen bastante particular? Ante la falta de decisión y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, un directivo del club propuso irse al puerto de La Boca y simplemente tomar los colores del primer barco que vieran. Y bueno, fue así, un barco de nacionalidad sueca llegó al puerto de La Boca y estos fueron los colores que asumió el club. ¿Sabías que la leyenda cuenta que Víctor Zulchitz recibió una caja de bombones como regalo de cumpleaños por parte de una amiga y se asombró tanto al ver que la caja era exactamente igual al proyecto de estadio que estaba diseñando? Para conocer este estadio tienes dos alternativas principales. La primera, realizar una visita guiada para conocer su museo, su historia y ver sus impresionantes trofeos. Y la segunda, tratar de asistir a un partido. Eso sí, prográmate con tiempo y con bastante dinero, pues los socios son tantos que las boletas normalmente solo se consiguen en reventa y los precios pueden llegar a ser bastante altos. Pues como dice el mítico refrán futbolero, la bombonera no late, tiembla. 8. Monumental. No podemos irnos de Buenos Aires sin trasladarnos al otro extremo de la ciudad para conocer el estadio River Plate, el rival de Boca, y un club bastante pero bastante impresionante. De hecho, no podemos no decir que Buenos Aires es una de las ciudades más futboleras, por lo que podrías armarte una increíble ruta por los estadios de San Lorenzo, Vélez Arfiel, Huracán, Old Boys, Argentinos Juniors, Racing, Independiente, entre otros. Estoy seguro que me está faltando alguno, si tú lo sabes déjame un comentario. Este estadio de hecho es el más grande de toda Argentina, con una capacidad para más de 84.000 espectadores. Está ubicado en el barrio de Núñez y la verdad es que también tiene un museo bastante impresionante, cuyas imágenes ya puedes ver en pantalla. Así como dato pues curioso o bueno, interesante mi viaje, desafortunadamente en esta última aventura por Buenos Aires no pude ingresar al estadio de Boca, pues justo ese día estaban haciendo algunas reparaciones. Por lo que en pantalla te dejo el sitio web de cada uno de los estadios para que puedas consultar sus horarios, sus disponibilidades, los diferentes tours que ofrecen y también los valores actualizados. Y por último, mientras vemos las últimas imágenes del Museo River Plate, que es bastante impresionante y que queda en un estadio que fue nada más y nada menos que sede de la final de la Copa del Mundo de 1978, te invito a que si tienes alguna pregunta me inscribas a mi cuenta de Instagram, en donde estoy muy feliz de responderte en persona y ayudarte en lo que pueda para que sigas soñando y organizando viajes. Número 9 Puerto Madero Puerto Madero es uno de los barrios más modernos y exclusivos de Buenos Aires, un lugar ideal para caminar, respirar el famoso viento portuario y conocer el emblemático Puerta de la Mujer, cuya forma y nombre surgieron de la imagen de una pareja haciendo un tradicional paso de tango. ¡Ah! ¡Qué románticos nos pusimos! Así que hablando de sentimientos, quiero decirte que yo te agradecería mucho darle like a este video, contarme qué te parece Buenos Aires y seguirme en mi cuenta de Instagram que ves en pantalla y en donde puedes enterarte en tiempo real en qué parte del mundo me encuentro. Miren qué ternurita este amigo acá que acaba de volar. ¿No está bien? Un dato muy interesante cuenta que las principales calles de Puerto Madero llevan los nombres de mujeres muy importantes como Alicia Muradute Fasto, Juana Manso y Rosario Vera Peñalosa. ¿Tú sabías este dato? Estando aquí también podrías pagar un par de dólares para visitar el buque Museo de la Fragata. Esta fragata no solo fue una de las más adelantadas de su época, sino que llevó a cabo 37 viajes alrededor del mundo y luego funcionó como buque de prácticas en aguas argentinas para más tarde ser declarada como Monumento Histórico Nacional y Museo de los Viajes y Misiones Oficiales que realizó. Les voy a dar un dato así de esos curiosos. Amigos, desde acá de la punta de la fragata, la mejor vista y el mejor sitio para tomarse una foto con el Puente de la Mujer. 10. Plaza de Mayo La Plaza de Mayo es el corazón histórico y político de Buenos Aires. Fundada en 1580, ha sido escenario de importantes eventos históricos de Argentina, incluyendo manifestaciones y celebraciones. De hecho, a mí me tocó visitarla un día en el que había una marcha de las Madres de la Plaza de Mayo, quienes marchan todos los jueves en memoria a sus hijos desaparecidos durante la dictadura. Los pañuelos blancos que están pintados acá son muy importantes porque son un símbolo de las Madres de la Plaza de Mayo. Amigos, durante la última dictadura argentina, muchas personas de la oposición fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Sus madres venían acá a protestar buscando que sus hijos aparecieran. Y aunque pasan los años y de muchos no hay noticias, las Madres siguen reuniéndose aquí todos los jueves en memoria y en homenaje a sus hijos. Definitivamente, Madres solo hay una y yo le mando un saludo enorme a la mía que la amo con todo el corazón. Aquí se encuentra la Casa Rosada. Sé del gobierno argentino el lugar donde está el famoso icon desde el cual el viejito Maradona saludó a asomada Argentina con la Copa del Mundo tras ganar el Mundial de 1986. ¿Recuerdas tú el famosísimo gol del siglo? ¿Eres futbolero? Déjame también un comentario comentándome este tipo de cosas. Acá en la Casa Rosada hay un balcón que es muy famoso. Ese que está allá. Fue en donde en su momento salió Diego Maradona en 1986 con el resto de la selección argentina a presentar la Copa del Mundo después de que fueran campeones en México. Pero también donde vino Madonna a cantar Don't Crys on me atentico. Y la Catedral Metropolitana que ya verás es bastante pero bastante particular. No te pierdas la oportunidad de ver la Pirámide de Mayo, el monumento más antiguo de la ciudad y también, ¿por qué no?, de sacarte una linda foto con un pintoresco fondo. Para que lo tengan en cuenta, acá también está muy cerca el Centro Cultural Kirchner o CSK. Hacen muestras de arte que están muy lindas, muy interesantes y en algunos casos son gratuitas. Si este video te está gustando, te agradezco un like y con esto le damos paso al número 11. Una construcción grecorromana es el hogar de la Catedral de Buenos Aires. Acá, como dato curioso, era el lugar de trabajo del Papa Francisco, quien hasta antes de ser elegido como Papa, venía y oficiaba las mismas. Si tú ya me conoces o eres seguidor de este canal, sabrás que en lo personal no me gusta hablar mucho ni de religión ni de política, pero en este caso te quiero recomendar que conozcas la Catedral de Buenos Aires, pues más allá del significado religioso que le puedas dar, es una obra de arte y la verdad es que está bastante preciosa. Acá también descansa José de San Martín, quien es considerado el padre de la patria argentina y el liberador del sur del continente. En lo que estamos acá esperando el subte, quiero contarte algunos datos muy interesantes. Este fue construido en 1913 y es el subterráneo, o bueno, el metro como le decimos nosotros, más antiguo de Sudamérica. Sin embargo, de América es el cuarto, detrás de Filadelfia, Nueva York y Boston, tres ciudades que ya pudiste conocer en el canal y cuyos videos, si no los has visto aún, te recomiendo que los veas porque están muy buenos. 12. Mi primer restaurante Michelin Estando en Buenos Aires no se puede no hablar de una de las mejores gastronomías del mundo y aunque ya te recomendaré dónde comerte un delicioso choripán o te hablaré de los que en mi opinión son los mejores alfajores del planeta, quiero contarte mi experiencia en Don Julio, el restaurante número 10 del mundo que tiene una estrella Michelin y que ha ganado el premio al mejor restaurante de carne de todo el planeta Tierra. La experiencia empieza con una copa de chandón y luego una empanadita de carne mientras esperas tu mesa. Ya cuando ingresas puedes ver cómo preparan todos los cortas de carne y empezar a antojarte de absolutamente todo. Verlos es sencillamente espectacular. Nos pusimos nuestra mejor pinta y de hecho no me juzgues porque viajo con mochila y de moda no sé mucho para irnos de velada romántica con todos los juguetes y previa reservación porque eso sí debo contarte que es un restaurante que vive lleno a Don Julio. Este restaurante queda en pantalla y que no solo ofrece cortes de carne de calidad excepcional sino que también te brinda una auténtica experiencia argentina por lo que la verdad está muy recomendada. Uff amigos, no se imaginan el sabor de este chimichurri de película y la salsa que hoy ya no se queda atrás. Además de este espectacular pan de harina orgánico acompañado también de aceite de oliva de la Patagonia sin filtrar probamos sus platos fuertes más recomendados el ojo de bife y el bife de chorizo ambos jugositos, deliciosos, así como para chuparse los dedos y acompañados de una morcilla y puré de papa como consejo por si decides ir quiero contarte que algunos platos son bastante generosos por lo que podrías inclusive compartirlos a mí esta experiencia me costó aproximadamente 135 dólares y ojo, un dato importante es que tienen premio también al mejor sommelier por lo que acá podrás probar los mejores vinos si tú me conoces, sabes que yo no tomo así que esto me ayudó a ahorrar un poquito qué emoción amigos, buen provecho y como voy a entrar a ver vlogger casi se me hace tarde casi se me hace tarde porque acá vamos a aterrizar pero tengo que venir a mostrarte este edificio que está acá que es impresionante amigos el Teatro Colón espérate nada más a que lo veas 13. Teatro Colón si hay un plan que te diría que reserves con mucha pero con mucha anterioridad es este conocer el Teatro Colón pues te cuento que me pasó más de una vez que fui a Buenos Aires y me quedé con ganas de entrar porque no conseguía ni boleta para un show ni boleta para un tour por el Teatro Colón dicho esto en pantalla en la descripción de este video te dejo su sitio web y lo que pagué por un tour en este hermoso teatro que es uno de los más impresionantes para ver ópera en el mundo y que conocido por su arquitectura impresionante y su acústica excepcional se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos espectadores lujo puro es lo que podemos ver acá un teatro que era para mostrar la mejor versión de Buenos Aires inaugurado en 1908 es un edificio neoclásico y esta joya ha sido escenario de innumerables presentaciones artísticas de renombre internacional Luciano Pavarotti y Plácido Domingo son dos ejemplos de esta lista grande de artistas famosos que se ha presentado allí una anécdota bien interesante dice que aquí vive o bueno no sé si la palabra correcta sea vive pero aquí está el fantasma de una soprano que falleció en el teatro y que sigue rondando sus pasillos lo que de hecho le añade un toque de misterio a su rica historia su sala principal tiene una capacidad de 2.500 personas y si cuentas con suerte como yo vamos a ir al salón principal y están ensayando no va a poder grabar mucho pero unas imágenes lindas sí les va a mostrar podrás asistir gratis a un show de ópera o a una obra de teatro ya que nos contaban nuestros guías que este es un museo vivo así que básicamente las cosas siguen sucediendo y si tienes suerte y están ensayando algo vas a ser el primero en verlo el primero en poderlo apreciar y sobre todo te vas a llevar un lindo recuerdo para tu casa ya vamos de regreso para la casa y quiero aprovechar para desviarme y mostrarles que Buenos Aires también tiene un barrio chino 14. Chinatown Chinatown o el barrio chino de Buenos Aires es un vibrante enclave cultural lleno de tiendas exóticas, deliciosos restaurantes y coloridas festividades por lo que si buscas un intercambio cultural o agregar un nuevo sabrato para dar una visita a alguno de sus restaurantes puede ser un plan muy divertido mira este mural tan impresionante que de hecho se encuentra en uno de ellos si este video te está gustando no olvides darle like para que YouTube lo recomiende a otros viajeros 15. Ateneo Gran Splendid bienvenidos a un plan como nos gusta bueno, bonito y gratuito ubicado en el barrio La Recoleta en Buenos Aires esta es considerada una de las librerías más hermosas del planeta Tierra y es fácil ver por qué este majestuoso edificio fue originalmente inaugurado en 1919 como un teatro el Teatro Grande Splendid y en el año 2000 fue transformado en una librería por la cadena La Teneo lo que hace único a este lugar es que conserva gran parte de la estructura original del teatro incluyendo su escenario, los palcos y el domo pintado de hecho déjame decirte que estoy seguro que sus palcos ahora transformados en acogedores rincones de lectura son uno de los espacios más bonitos que puedes disfrutar si te gusta leer un libro o simplemente puedes disfrutar de una linda vista literatura para todos los gustos, una sección de películas y un café amigos es un momento de hacer una pausa y acá la pueden hacer y tomarse todo el tiempo que quieran para disfrutar un poco de la cultura el escenario alberga una encantadora cafetería donde puedes tomarte un café y disfrutar de un alfajore un dato curioso es que es la pintura del artista italiano Orlandi que se encuentra en la cúpula celebra el fin de la primera guerra mundial y este impresionante fresco junto con la grandiosidad arquitectónica el lugar crea una atmósfera única de cultura que refleja una de las mejores épocas de esplendor de la cultura de Buenos Aires ¿Te gusta Harry Potter? suscríbete que próximamente te estaré llevando a algunas de las calles más representativas de la película en Londres Número 16 Cementerio de la Recoleta ubicado en el elegante barrio de la Recoleta en Buenos Aires este es uno de los cementerios más famosos de todo el mundo fundado en 1822 este lugar es conocido por su impresionante arquitectura y por ser el lugar de descanso final de muchas figuras prominentes de la historia argentina incluyendo presidentes, escritores y militares el cementerio es un verdadero museo al aire libre con más de 6.400 mausoleos y tumbas que varían en estilos de arte co y arte nouveau hasta el neogótico y el barroco ten en cuenta que si decides venir al cementerio de la Recoleta vas a tener que pagar algo así como 18 dólares por persona si eres extranjero los nacionales argentinos reciben un descuento el cementerio es un verdadero museo al aire libre con más de 6.400 mausoleos y tumbas que varían en estilo desde el arte co y arte nouveau hasta el neogótico y barroco un verdadero laberinto en el cual podrías pasar horas explorando cada monumento cuenta una historia y algunos son verdaderas obras de arte y escultura uno de los datos más curiosos es que aquí se encuentra la tumba de Eva Perón ¿conoces la historia de esta primera dama argentina? si no, ya te la contaré a pesar de su simpleza y en comparación con otros mausoleos de su tamaño su tumba es una de las más visitadas y siempre está adornada con flores frescas de admiración que vienen de todas partes del mundo amigos, la mejor parte de viajar es conocer gente linda y nos encontramos aquí con nuestra amiga Máde ¿cómo estás? hola, estoy súper bien, emocionada de Panamá, ¿qué te ha parecido esta experiencia? mira, te voy a decir una cosa, la gente dice que esto es bien escalofriante, pero a mí me gusta o sea, el turismo oscuro es lo que estamos haciendo ahora mismo, para que sepas así que en verdad está chévere yo recomiendo que vengan a este lugar, el cementerio de la Recueleta de Ud es un mosgó si no has venido, no viniste a Buenos Aires ya escucharon y tiene toda la razón amigos, está impresionante y bueno, es que cada vez que vas caminando encuentras como algo diferente, algo que ver así que vengan ¿pero quién fue Eva Perón? conocida como Evita, fue una líder carismática y la primera dama de Argentina luchó por los derechos laborales, el sufragio femenino y a través de su fundación brindó asistencia social a los más necesitados su legado de empoderamiento femenino y justicia social transformó la sociedad argentina y fue fundamental para la obtención del voto para las mujeres en 1947 la emblemática obra Eva Perón que ves en pantalla está en el edificio de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social de la 9 de julio y es un recordatorio en testimonio de una mujer que cambió la historia de Argentina viajeros, hoy los saludos de Tigre, uno de los paseos que te recomiendo hacer si vienes a la ciudad de Buenos Aires pues está muy cerca y lo más interesante es que lo puedes hacer por tu cuenta 17. Tigre Tigre está ubicado a unos 30 kilómetros al norte de Buenos Aires y sin lugar a dudas es uno de mis planes imperdibles, obligatorios y de los que más disfruto cuando voy a la ciudad de Buenos Aires pues realmente ofrece esto, una escapada perfecta de la ciudad conocido por sus hermosos paisajes fluviales y su vibrante vida al aire libre Tigre es muy recomendado para aquellos que buscan relajación, aventura y también un plan barato pues lo que te quiero contar es que en mi opinión este es un plan que puedes hacer perfectamente por tu cuenta por lo cual no necesitas contratar ninguno de los tours que suelen ser bastante costosos para llegar a Tigre desde Buenos Aires por tu cuenta y ahorrar algo de dinero solo tienes que llegar a cualquier estación de la línea Mitre y tomar un tren con destino final a Tigre en un viaje que dura aproximadamente 50 minutos o de hecho también puedes optar por un recorrido en barco desde Puerto Madero lo que te permitirá disfrutar de las vistas del Delta del Paraná durante tu viaje ya estamos en el tren y ahora es un recorrido bastante sencillo pues lo único que tenemos que hacer es quedarnos hasta la última estación esto es lo que nos deja directamente en Tigre ¿Y tú? ¿Ya me sigues en mi cuenta de Instagram? Como lo prometido es deuda quiero contarte cómo hacer este plan por cuenta propia de hecho ya estando en el Tigre el atractivo principal es recorrer el Delta del Paraná en Lancha o Kayak explorando sus innumerables islas y canales que la verdad es que sí que están muy lindos como precio de referencia te quiero contar que yo pagué 25 dólares en temporada baja por irme en el segundo piso de un lindo catamarán con el objetivo de documentar las mejores tomas para este video lo que yo compré es un paseo que se llama el paseo de los cinco ríos que tiene una duración aproximada de una hora pero hay otros recorridos que son un poco más largos y ya depende un poco de lo que ustedes quieran hacer pero este es un valor que puede variar dependiendo la época del año y de hecho quiero decirte que si lo que quieres es ahorrar la recomendación es que vayas directamente hasta el puerto de los frutos donde suelen ser más económicas las navegaciones aunque debo decirte que la mía hecha con la compañía Sturla estuvo buenísima en los muelles los habitantes de las islas colocan centros o bolsas con basura ya que periódicamente una lancha realiza la recolección de residuos un catamarán sanitario con un médico, un odontólogo y un pediatra recorre las islas durante la semana también una lancha hospital, lanchas ambulancia, lanchas taxi, lanchas heladería durante el verano y muchos servicios más Tigre es un ejemplo increíble como todos sus habitantes se las han ingeniado para vivir en medio de estos paisajes maravillosos pero también muy retadores adecuando toda su vida para estar en este paisaje mágico Recorrer la zona por tu cuenta realmente es bastante sencillo pasas el puerto después vas a encontrar Chinatown, el casino o en algunos otros atractivos turísticos y ya aquí amigos por ejemplo nosotros estamos llegando a Puerto de Frutos bastante fácil ubicarse así que no tengas miedo y aventúrate un rato a recorrer la zona que está muy linda Tigre y su puerto de frutos son bastante pintorescos por lo que allí encontrarás lugares para comer, artesanías y recuerdos muy típicos de Argentina y otras agencias que venden diferentes navegaciones y otras actividades de hecho aquí es donde te digo que son más económicas las navegaciones mi recomendación es que te aventures a caminar un rato o vayas a organizarte un lindo picnic otro de los atractivos de Tigres es el Parque de la Costa un parque temático que ofrece diversión, adrenalina y más de 70 atracciones para todas las edades incluyendo montañas rusas, juegos acuáticos y espectáculos en vivo uno de los parques más importantes de toda Argentina la excursión a Tigre puede tomar aproximadamente 4 o 5 horas a mí me llegó el momento de almorzar, me compré un super pancho que es como le dicen al perro caliente acá en Argentina y en otros países del sur de Sudamérica valga la redundancia y está perfecto para lo que necesitamos que es matar el hambre así que buen provecho a ti que llegaste a este momento el vídeo quiero agradecerte recomendándote los que en mi opinión son los mejores alfajores argentinos te hablo de Habana, una marca que de hecho ya está presente en varios países del mundo y también de los de marca Cachafas, unos alfajores deliciosos mi preferido y el que más te recomiendo probar el de dulce de leche para el puesto 18 te doy la bienvenida al barrio Palermo uno de los lugares lindos de esta hermosa ciudad conocido por sus ambiceras verdes, cafés acogedores y una vibrante escena cultural Palermo ofrece algo para todos y para todos los gustos así que aquí te enumeraré algunos de esos lugares interesantes que no te puedes perder empezando por el famoso Bosques de Palermo también conocido como Parque 3 de Febrero que ves en pantalla y que cuenta con un área verde espectacular para recorrer o andar en bicicleta destacándose dentro del parque un hermoso y famoso rosedal que puede llegar a tener algo así como 18 mil rosas el jardín japonés que ya viste en este vídeo la Plaza Serrano y Plaza Armenia Palermo Hollywood conocido por su animada vida nocturna y en cuyo lugar yo me saqué unas lindas fotos de recuerdo y por supuesto los museos de Evita y el famosísimo Malva que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y que sí o sí te recomiendo si te gusta esta clase de turismo Palermo también se ha hecho muy famoso por su graffiti tour y por todas las paredes coloridas que puedes encontrar con el sello distintivo de cada uno de estos artistas callejeros 19. San Telmo ¿Por qué deberías visitar San Telmo en Buenos Aires? Fácil, es uno de los barrios más antiguos y pintorescos de toda la ciudad y sin lugar a dudas un lugar ideal para entender el verdadero espíritu porteño este barrio es famoso por su arquitectura colonial, calles adoquinadas y su ambiente bohemio pero lo que lo hace aún más especial son sus grandes atractivos el mercado de San Telmo, su feria y el paseo a la caricatura 19. San Telmo ¿Preparado para comer, divertirte o simplemente ver cosas curiosas? 19. San Telmo El mercado de San Telmo construido en 1897 es el corazón del barrio y de hecho aquí puedes disfrutar de una mezcla única de lo antiguo y lo moderno pues vas a encontrar desde puestos de frutas y verduras frescas hasta antigüedades y pequeñas tiendas de diseño Atención, porque si quieres comerte algo típico a mí en este lugar me gusta mucho un local que te voy a recomendar Una de las ventajas de los mercados es que tienen precios para todos los presupuestos y hay bastantes opciones a muy buen precio en mi caso está perfecto porque tras días de improvisar el almuerzo hoy sí que queremos comernos algo muy rico Te estoy hablando del local número 42 en donde se encuentra la choripanería un lugar que además me parece que tiene precios muy convenientes yo pagué por mi almuerzo algo así como 10 dólares y la verdad es que quedé feliz y repleto preparado para recorrer el puesto 20 de este vídeo San Telmo también es el hogar del paseo a la caricatura donde se encuentra Mafalda y te debo decir que sí, he conocido a más de uno que me dice Oye, yo vine hasta Buenos Aires para tomarme una foto con la icónica escultura de Mafalda y es que bueno, si quieres otra actividad gratuita y muy divertida para conocer San Telmo yo te recomiendo que camines un rato por el paseo a la caricatura un recorrido al aire libre que celebra a los personajes más icónicos del cómic argentino entre los cuales también está Isidoro Cañones y bueno, te debo confesar que aquí sí que me rajaron un poquito porque al ser personajes tan propios de Argentina pues varios yo no los conocía aún así no deja de ser una actividad gratuita y divertida despistado, pícaro y de buen corazón acá tenemos por ejemplo a Larguirucho es la primera vez que lo veo amigos pero bueno, esto está como divertido de pronto algún día estos me van a buscar alguna caricatura para ver ya para terminar quiero aconsejarte que visites San Telmo los domingos pues es el día que funciona su famosísima feria una de las más conocidas a nivel mundial acá con Don Fulgencio un nombre muy difícil de pronunciar me despido, un abrazo a todos no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita vamos a seguir recorriendo los lugares más espectaculares del mundo ¡Suscríbete al canal!